mi gente linda como estamos estamos amigos de siempre estimo atival en aquí de ustedes y para ustedes de tocho morrocho verdad y bueno me han preguntado que por qué de tocho morocho realmente no hemos especificado en una sola cosa para nosotros hacemos comidas lugares bueno bailes de lo que sea no simplemente que por eso es de toto de todo verdad y hoy pues vamos a hacer unas pechuguitas que lindas nada más que bellas pechugas y la vamos a hacer este marinada solamente con cuatro ingredientes aceite de oliva chipotle sal y pimienta y ustedes van a ver qué ricas quedan y también le vamos a poner unos ajitos frescos ok y primero pero para eso primero hay que cortar esta pechuga está muy grande verdad usted la garra de aquí así esta manera no la corte muy delgadita para que no le salga tan este tan delgada para que le salga así jugosa y de esta manera y aquí sacamos otro medio de así de esta manera así sucesivamente y tienen que salir así miren qué lindas qué bellas qué hermosas y ahorita nos vamos a marinar ya yo siempre les quito este esta gracita no me gusta y yo se la quito antes va ahí está lo mismo así que suavecito me dirán porque a veces me pongo guantes y a veces no cuando es pollo siempre me pongo guantes porque no me gusta un poquito la choquilla y este por eso es que me pongo guantes para cortar pollo pero de hecho yo a veces mejor prefiero mojarme las manos este perdón lavarme las manos que estar utilizando guantes como verán ya tenemos aquí unos ajitos estos ajitos no yo siempre los agarro este a los pelos y frescos y los corto así nada más sencillito miren si nos tiramos aquí adentro ahora le ponemos sal de hecho de preferencia la sal voy a estar echando una por una porque se marienta de verdad echamos la black pepper le ponemos aceite le ponemos aceitito yo siempre utilizo aceite estaría en oliguel verdad ahí nos dejamos verdad ahora lo vamos a poner marinar bien bien mal que queden bien rebotitos así bonitos para que les concentre la sal y el aceite y queden bien rebotitos así miren que lindo verdad que bellos ahora se agarra el chipotle de la casa salsito se agarra y le echa así el puro caldito así y lo revuelve otra vez miren lo revuelve así así deben quedar rojitas así miren que linda va muy lindas muy buenas así de la marina 1 por 1 miren que belleza ok ya está aquí ahí está lo vamos a dejar que se marine por media hora y media hora cocinamos cocinamos ok bueno pues esto ya se marino bien por una más o menos este media hora pone su sartén aquí calientito verdad que caliente bien le echa un poquitito de aceite y como este aceite pues ya está bien no? entonces así ya está usted deja que se caliente bien su sartén en el caso mío pues yo lo toco verdad? usted lo puede tocar porque se quema y empezamos a poner las pechuguitas bien marinadas se pone aquí y usted va a ver que rico que rico que salen las pechuguitas de marinadas con le va chipotle pimienta sal ajo fresco aceitito yo le pongo extravilla huele 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 ok? ese es todo te lo marina la deja marinar un tiempecito y ya las va poniendo aquí a continuar así a un fuego no muy alto para que se cocinen bien así lo va cocinando sucesivamente esto por lo mientras lo vamos a acompañar ya tengo aquí cortados rábanos daikon o sea los rábanos blanco grandote cebolla roja cilantro y una salsita de la casa como ven que ya pinto medio medio ahora tenemos que darle la vuelta así para que se cocinen sumamente igual miren quedan tan suavecitos y hasta ya se quieren desbaratar entonces por los suaves suavecitos quedan bien bien tiernas quedan ya lo botamos de un lado lo dejamos y ahora ya están así miren miren nomas que ricas miren miren esto miren esto miren miren nomas que ricas miren 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 jugosas que están jugosas ahora la princesa a ver pruébala con su salsa especial yo no sé cocinar pero como feo y buena para saber el sabor miren miren esta es una salsa bien chingona de casa cremosita de la salsa después les voy a dar la receta para acompañar los tacos miren yo para acompañar los tacos yo les traje aquí este miren aquí hay cilantro este es daikon miren este es un daikon un rábano blanco muy bueno realmente yo siempre fíjate que yo de por si soy jambado para comer no encima de esto le echo la salsa así verdad y le echo el daikon miren ustedes ven eso así que rico mmm y y y la salsa casera nombre una oscura como soy gordo tengo que perder peso mhm y me da como comer con bráqueles para que ya pueda bajar el peso ok ok una forma más saludable de tortillas puedes comer una o dos tortillas si pero para de ver hacer improvement en unos videos tienes que hacer así ok perfecto bueno así es como lo come ehh shaolin ballinas es pechuga con brócoli a usted le gusta mucho el rábano ah si muy saludable muy saludable ok bueno hasta aquí termina el video esperemos que les guste que hagan casa a las pechugas muy sabronas muy deliciosas si como siempre no se olviden de vivirte activar la campanita dejarme su mensaje ponenme un like y hagan también sin mirar aquí hasta pronto se que vives recordando aquellos hermosos momentos que pasaste a mi lado ahora que vive sola gozando de libertad de ti todos se olvidaron ay que triste realidad